En los libros los niños celebran su victoria La patrulla vigila en nombre de la paz Está pintando el cielo de acero Una amenaza grita desde el altar Y sus palabras de mármol son solo Las piedras con las que rompen el cristal Historiadores a sueldo abren fuego No han entendido aún la fuerza del mar Y sus palabras de mármol son solo Las piedras con las que rompen el cristal Historiadores a sueldo abren fuego No han entendido aún la fuerza del mar Y al despertar Al despertar Ya no temen su látigo Las luces ya no sirven para impresionar Y al despertar Al despertar Ya no temen su látigo Las luces ya no sirven para impresionar En los libros los niños celebran su victoria La patrulla vigila en nombre de la paz Está pintando el cielo de acero Una amenaza grita desde el altar Y sus palabras de mármol son solo Las piedras con las que rompen el cristal Historiadores a sueldo abren fuego No han entendido aún la fuerza del mar Y al despertar Al despertar Ya no temen su látigo Las luces ya no sirven para impresionar Y al despertar Al despertar Al despertar Ya no temen su látigo Las luces ya no sirven para impresionar Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Y sus palabras de mármol son solo Las piedras con las que rompen el cristal Historiadores a sueldo abren fuego No han entendido aún la fuerza del mar Al despertar Al despertar Ya no temen su látigo Las luces ya no sirven para impresionar Y al despertar Al despertar, ya no te amas un lácteo La luz de la noche, no puedes hablar Al despertar, al despertar Ya no te amas un lácteo Las luzes ya no sirven para impresionar